...un acto de presencia, porque el apoyo personal es muy importante. Germán, vamos a hablar un poquito de política, hermano. Políticamente, ¿en qué tú estás? Bueno, estamos siempre en política. La política es el arte de gobernar a los hombres. Así es. No podemos ser ajenos. Pero nosotros el movimiento, el PRR, que lo dirige el presidente, el ingeniero Rodríguez Pimentel, el ingeniero Siri de León, ahora Peralta, Aquino, de la Rosa, una playa de dirigentes a nivel del país de los Balagueritas. El Partido Renovador Reformista. El Partido Renovador Reformista, que es el partido que va a sustituir, que va a renovar lo que es la gran obra de Joaquín Balaguer en el tiempo, porque ahora lo que estamos es haciendo la plataforma y trabajando en esa división. El Partido Renovador Reformista no ha determinado a qué candidato presidencial va a apoyar. Bueno, todavía estamos en consulta, pero sí, ya hicimos algo que el ingeniero, ahora tuvimos un encuentro en estos días navideños. Él nos dijo que nosotros podemos ir a los mejores candidatos. Ok. Que tengan una hoja limpia de servicio a la comunidad, que sean gente seria, y que sean gente que no vayan a hacerse rico, a buscar el botín del estadio, a negociar, porque esto está minado ahora de tigre con saco. Así es. Entonces, aquí hay un grupo de empresarios y de cosas, que tú lo vas a ir aspirando a... Señores, pero esta gente, ni en el entorno de su familia, donde ellos viven, han chonado por ellos. Germán, hay personas que te acompañan. Máster, me gustaría, por favor, ver... Tienen el micrófono encendido, ¿verdad? Las personas que te acompañan, el nombre, de dónde son, dónde vienen, y los lineamientos políticos, su nombre primeramente. Saludos, buenas tardes, un placer. Buenas tardes, mi nombre es Clemento Figueroa, me dicen Wilson. Ok. Vengo de Pedro Brán. Ah, usted es de Pedro Brán. Soy de Pedro Brán, sí, del 25, ahí, frente al peaje. Yo vivo, la número 2, voy ahí. Excelente. ¿La señorita? Sí, muy buenas tardes. Nosotros estamos representando el municipio de Los Alcarrisos, apoyando al ingeniero Héctor Pimentel. A lo que él diga, nosotros ahí estaremos disponibles. Están trabajando con el partido de los reformistas. Exactamente. El ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel. Bueno, ¿tú eres parte entonces de la directiva del partido aquí en el municipio? Sí, somos representantes aquí en el municipio de Los Alcarrisos. Y trabajan con Germán. Don Rosario, desde los años de Balaguer. Falta una comisión así, no sé qué pasa, que no ha llegado por el transporte. El camino, vienen en camino por el transporte. Sí, señor, estamos trabajando con el ingeniero de hace mucho tiempo, hemos sido siempre de Jorge Pimentel, bajado con él. Qué bueno. A nivel municipal, ¿en qué están ustedes aquí? Bueno, nosotros... Tú tienes una noticia que la vamos casi dando ya. ¿Cuál es esa noticia a nivel municipal? Bueno, lo primero es que hay que hacer honor a los hechos, a la palabra. Honor a quien honor merece. Nosotros ahora, en esta fase, no vamos a ser candidatos ni nada de eso. No hay condiciones y el tiempo de la Junta no lo reconoció. Pero uno no puede ser ajeno. Yo pienso que aquí en Los Alcarrisos hay que apoyar a los buenos hombres que realmente han demostrado que luchan por la comunidad. No porque vayan al cargo, no porque andan buscando el cargo, sino porque lo han demostrado con sus hechos. Un ejemplo, el caso de Dani Grandeliga, muy conocido aquí en la comunidad, un joven emprendedor, un joven luchador, que luchaba con nosotros también en la calle. Del barrio. Y en los barrios. Entonces, nosotros vamos a decidir apoyar a Dani Grandeliga como nuestro regidor. Y ya lo tenemos porque no es la plataforma que nosotros tenemos porque en todos los barrios tenemos amigos, en todos los barrios tenemos una plataforma. Y Dani Grandeliga va a ser nuestro regidor. Lo tenemos aquí, Dani. Dale para acá. Dale, eche para acá. Un aplauso a Dani Grandeliga. Parte de la directiva del partido... Ey, eche para acá, mi hermano. Renovador Reformista. Parte de la directiva del partido Renovador Reformista que dirige Germán aquí Rosario, la comisión que lo acompaña, y el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, decidieron apoyar a Dani Grandeliga como regidor en el municipio de Los Alcárez. Hermano, esta sorpresa, ¿cómo se dio? Bueno, bueno, antes que todo queremos darle la gracia al Dios Padre Celestial, como siempre lo hacemos, y darle la gracia al hermano, amigo Germán Rosario, a la comitiva que lo acompaña del partido Renovador Reformista que dirige el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, un gran funcionario de este país. Así es. Lo demostró cuando estuvo en el INDRI. Las cosas funcionaron, por eso es un gran funcionario. Con humildad recibimos este apoyo, pero no menos cierto que eso nos da a nosotros un gran compromiso. Mucha humildad al recibir este apoyo, pero el compromiso ahora es mucho más grande, porque no podemos fallarle al partido Renovador Reformista, al hermano Germán Rosario, a esta gran comisión, porque es muy significante para nosotros, para nuestro proyecto, para el municipio de Alcarrizo, este espaldarazo. ¿Cómo se dio la circunstancia de apoyar a Dani Grandesliga a ustedes? Mira, la cosa buena no hay que darle mucha vuelta. Ok. Dicen los franceses que el perfume bueno... Viene en fraco pequeño. Entonces no hay que darle mucha vuelta. Dani es un luchador, no necesita mucha presentación, y lo ha demostrado en los hechos, porque a mí no me va a venir con teoría a nadie. Totalmente. Nosotros estamos aquí, y tú eres parte de eso, de cuando Eduardo Estrella fue secretario de Obras Públicas, que nosotros hicimos el primer puente bajo fuego, tres días, protestando... Eso fue una lluvia de tiros que había. Frotaban todos nosotros, muchachos todos, más jóvenes, más cosas. Y ustedes tienen un currículo, igual que ustedes no, porque está delante, mi hermano. Así es. Entonces Dani viene del fuego, del vientre de la ballena. Dani no tiene que decirme nada, no tiene que darme nada, yo no quiero nada de nadie. Yo quiero que los mejores hombres de los Alcarrizo estén presentes, y que sean elegidos por la comunidad, para que no nos pase lo que nos ha pasado. Un viaje de regidores come cheques, pica pica. Entonces, que no defiendan a nadie, no enfrentan al alcalde que esté ahí, los que se ponen de acuerdo por los tres pesos. Y mira, es el fruto por el que la comunidad, y los municipios no han avanzado. Te voy a poner el ejemplo de la zona oriental, mi hermano. Pues la zona oriental es un mundo aparte, pero los políticos de ahí se encargan de hacer cuatro salidas, desarrollar el municipio. Y tú vas por ahí y tú dices, no, pues esto es una... Ustedes van a estar calle 24-7 con Dani de ahora en adelante. Tú sabes que yo tengo una estrategia de Balaguer que aprendí, que es, ¿sabes cuál es? Y casa por casa, con las tropas que tenemos, y no hace mucho bulto, sino, yo le dije a Dani, nosotros vamos a hacer ya cuando nos falte pocos días, a llevarlo como por 50 barrios, amigos míos, y que son reformistas, o que son amigos míos. Me deben de una manera u otra. Están conmigo, a donde quiera que están. Entonces, y luego dicen, miren, este es el candidato a regidor. No me le de nada, pero... Este es el hombre de nosotros. Este es el hombre de nosotros. Ahora, esto nos va a representar ya cuando llegue, en la sala capitular, para que defienda los intereses y la buena norma. Aquí tenemos un caos en el transporte, porque todos los alcaldes se ponen de acuerdo contra esta delincuencia que hay. Aquí no hay seguridad vial. La cuestión de Nuevo Camino va a cumplir como 25 años, y no lo han terminado. Porque el síndico que había antes, Junior Santos, y este tampoco han hecho nada. Entonces, hay que cambiar eso. Que no me hablen la mítica que el presidente mandó. No, es que son los que vivimos aquí nosotros. Y yo lo hablo así con toda la responsabilidad. Porque me duele mi municipio. Vamos a seguir en esto. Porque el fulano, la componería de Junior Santos, acabó con toda la caoba, con todos los palos aquí. Junior Santos es un santo. Santo además tiene el apellido, como dice la vena de Romeo. Entonces, hay que buscar la manera de cambiar. Yo respeto a cada quien como es, pero el municipio tiene que darse el chance. Lo importante es, Germán, que ustedes en esta ocasión van a apoyar, ustedes como partido renovador reformista, ustedes como equipo aquí en el municipio de Los Alcarrizos, van a apoyar a Dani Grandes Ligas, a las regidorías del municipio de Los Alcarrizos. Así mismo. Que tengamos un representante bueno. Un representante bueno. Bueno, esa es la noticia, esa es la información. Gracias por su presencia, gracias por venir. Yo quería ya para terminar decirle a la comunidad, a los municipios, que no se emborrachen con que le estén metiendo a ustedes candidatos porque tengan dos o tres pesos, porque al final tú no sabes de dónde viene ese dinero. No sabes dónde sale ese dinero y por eso después se pone la mano en la cabeza y quedan defraudados. Apoyen personas que ustedes tengan acceso y que sean sanos, que sean limpios, para que mañana no nos pase lo que ha pasado con muchísimos políticos que después le dan vergüenza haberlo estado junto con ellos. Terminamos. Dani, suerte más y más para adelante vamos a colinar entonces la parte de tu entrevista. Jóvenes, un placer. Muchas gracias, hermano Israel. Estamos en la orden. Como siempre, a la orden por este espacio. Vamos a levantarle la mano a Dani. Ven, ven, sepa acá. Sí, es un apoyo importante, ¿verdad? Vamos a levantarle la mano. Es un apoyo importante. Bajen un poquito más, bajen un poquito más que la cámara está... Hay que sentarse. Sí, 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 sí. Venga. Ahí mismo. Venga para acá, vamos a levantarle la mano. No, 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 mamá tiene que ponerse de este lado. Sí. Para que demos el triunfo desde ahora porque esto está sellado. La patadita de la suerte. Exactamente. No, no, levante, levante. Levante la mano. Aquí tenemos el próximo reyador más votado de los alcaldes con la ayuda de Dios y los hombres de buena voluntad. Regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!